que le llegó a ceci ahí y esa visita que le y gracias mi amor mi amor ya vení dame un piquito ya llevas y dice te amo mi amor te amo mucho dígales a ya mira buenos días allá mira pero que me entregue que me entregue este sombrero que tiene una mariposa acá mi amor mire él es álex lleva el sombrero déselo a álex es que en él gracias mi amor me voy a ver cómo se mira julio como como se mira julio en julio julio mire el sombrero de la chichi como se se ha pidió a este hombre este me queda buena dígale salud es venir présteme un micrófono para que mande salud hola bebé qué cosa más bella cómo se siente álex con el sombrero no aquí como atrapada mi cabeza por chiquito qué linda esta bebé venga mándale un saludo verde a mami maría y a papi ovidio mándale un saludo allá saludos a mami maría saludos papi saludos mami maría a papi ovidio hasta ciguatepeque mándale un piquito allá ve en la cámara tiramos los piquitos a mami a papi tírales piquitos tírales piquitos tírales piquitos tírales piquitos se está viendo tírales piquitos papi a mami piquitos mami se está viendo en la tele sí se está viendo se está viendo en la pantalla qué gorda mamilla te amo mi amor qué quiere decir qué más quiere decir ajá no es que se está viendo la pantalla feliz Semana Santa a todos dígale feliz Semana Santa Semana Santa mi amor ay mis piernas permítame es la es la es la eda hola bebé Bueno, mire, María José ¿El qué? ¿Dónde está el león? Un león Un león, un león ¿Y eso cómo se llama estas tres letras que están aquí? ¿Qué son esas? Vive la Olimpia, dice Glenda Un león es un animalito, Glenda No es que el león No solo es el Olimpia ¡Achul! ¡Sí! ¡Achul, mi amor! Bueno, Alex, nosotros estamos en modo verano Pues mire, Alex, usted que me ha criticado el outfit Y ella vino a dejarle a la mamá El sombrero Los sombreros Porque escuchó de seguro que usted me estaba criticando el outfit Nadie me trajo los lentes Aquí están, yo los traje, Alex Ah, ya, estos los lentes Sí ¿Prestado, verdad? No, pues no importa, lo importante es que vamos a andar aquí ¡Qué lindo! Mira, con mariposito este sombrero Los lentes de la chichí, Alex, permítime Los lentes de la chichí El outfit de María Vamos a ver, María José Vamos a ver Pones el Alex, no quiero Ya, mi amor Gracias, dile Gracias, Alex Pero, ves, yo a Ale peor Eso ¡Qué guapa! Eso ¡Qué bella tiene! ¿Y qué quiere? Ya que estamos aquí ¿Qué quiere esa bebé? Mande Mide este bojote No, no es gimnasio Es que ella ¿Quién? ¿Ella o yo? No Las dos Las dos, miren Hola, bebé ¿Modela? Anda en modo verano Ella anda en modo verano Mire, yo quiero que pase aquí ahorita Ya que estamos en este momento de relax Antes de avanzar Pase, Noelia Venga, Noelia Modena, noelia Venga, Corina Venga, Corina Venga Venga, usted Venga Ay, no, mi amor Pase, no, pasa acá, Corina Pase acá Ya le vamos a pasar todos los videos de la red Venga, Mariel Venga, Mariel Venga, Mariel Venga, Mariel Venga, Mariel Venga, venga No, no se vale Cangrejo, mi amor Cangrejo Mira, ayer hicieron un modelaje Para que vean que todos los compañeros Andan activos En el modo verano Ayer los de que viva la vida Tuvieron su propio modelaje Porque nosotros los viejitos No podemos tener nuestro propio modelaje No, tampoco están viejitos Como viejitos No, hombre, Alex ¿Está en serio? Venga, Julio ¿Está en serio? Julio, anda en verano, Julio ¿Está en serio? No, pero Julio Anda los colores vivos Que son colores vivos de verano Y anda en modo Como dice la superintendente Modito ¿Cómo fue? Esto todo ¡Eso! ¡Eso! Esto María José Esta niña Sí, vaya, Noelia Venga, venga, Noelia Noelia La primera que va a pasar aquí Noelia es la primera ¿Qué va a pasar aquí? ¿Dónde comienza la pasarela? No, aquí Aquí ponerte algo de verano Avilés Ponerle algo de verano Noelia Noelia no sabe bailar Pero sabe modelar ¿De aquí? ¿Ah? La foto ¿Dígale allá, Sacri? ¿Cómo se llama ella? Hola, Matita ¿Allá ve? Allá Bueno, comienza ¿Cómo se llama? Va, pues, Noelia ¿Cómo se llama? Quiero, quiero ofrecer discusas Claudia Porque yo no vine con chacletas Me vine con tenis Yo amo la comodidad Pero anda con chichor Vamos, Avilés Vamos, Avilés No, ahí está la música, Noelia Ahí está la música Vamos Voy, pues Va, pues, dele No, no, no Espere, espere Sí, está correcto Está que es la mano Ahora, ahora va Corina Corina, dele Corina, dele Vaya, ve, Corina, vaya Estamos en HSH en Batutino Estamos relajados Hoy es Venga, Mariel Mariel Te voy a prestar las letras Vení, vení Vamos, Corina, vamos Eso Bravo Aplaudan, mi amor Corina es nuestra reina del Terano No, y modela bien Sí, modela bien Ahora, ahora va ¿Vamos a ganar usted? No, en el orden No, en el orden No, en el orden Correcto Vaya, Josué Vaya, Josué Vaya, Josué Vamos, Josué Representando al departamento Dale despacio, Josué Dale despacio Mire, Josué Chocala, Josué Dale, seguí Representando al camarógrafo, Josué Ahora, que pase Julio, Julio No, vamos a otras mujeres Vaya, Lenda Vamos, Lenda Sí, What the Feke Vamos, Lenda Vamos, Lenda Mil disculpas, al licenciado Eduardo Maldonado Que está con un tic en el ojo Mil disculpas Alex, y yo, mira No lo puedo Eso es verdad Ahora, ahora que pase Va Yulay Alex Julio Vaya, Julio Vaya, Elton Vaya, Elton Espere, Elton Va Yulay Dale, primo Vamos, Julio Como aquí estamos de todas las edades Estamos para todo tipo de público Sí, ahora, ahora Elton Morazán Que elton Es un modelo profesional ¿Va? Cangrejo, mi amor Don Cangrejo Don Cangrejo Dije la niña Pero no es No, el Cangrejo de las pantas Vaya, Ale Ahora, ustedes ¿Vaya, Ale? ¿Vaya, Ale? ¿Vaya, Ale? ¿Vaya, Ale? No, va, Ale Ya pasaron tres varones ¿Vaya, Ale? Dale, con toda la niña ¿Vaya, Ale? ¿Vaya, Ale? Vamos, quiero modelar usted, mi amor Sí, trae la agarradita de la mano Solo trae la agarradita de la mano Vaya, María José ¿Por qué la intención de traerte los sombreros? Vaya, de allá Solo venga caminando, mi amor Solo caminando con mami Venga, modelemos Correcto, correcto Ahí estamos ¿Estamos en modo verano? ¿Estamos en modo verano? ¿Quién falta? ¿Ese? ¿Ese? ¿El modo de Ale? ¿Solo parto yo? Espere, Ale Espere, el modo de Ale Es como grupero Veranía Borrante No, yo ando modo riddy Este es modo riddy Pues dale la música Espere, es que termina de llegar yo, Ale Que regresa Permítame Después vamos a la pausa, ¿Va? Vale, dale Dale, dale pues Vaya, vaya, Lee Véngase, véngase Eso todo ¡Bien! Mira Con el comprobio Claudia Cecia, vamos a la pausa No, falta Claudia Venga Venga, Claudia Venga Venga, que usted también anda modo verano Mire, gracias a la superintendente Estamos aquí, ¿verdad? Y el bikini Porque ella es la que nos mandó de Memos Y no querías ir Claudia, venga Sí Venga, modele con María José Venga, la orden Venga Claudia No, no va a modelar Claudia, no va a modelar ¿Vaya a traer a Claudia? ¿Vaya a traer a Claudia? El único que puede pasar ahí ahorita es Roy Venir Claudia Traigala En serio Claudia, venga No, no, avancemos Avancemos porque no nos va a regañar Don Eduardo Y para que vean que aquí en HCH hay de todo Claudia, mi amor Tenemos Tenemos el sabor costeño ¿Vaya a dos rollos? Merro Merro Mejor vamos con Zul y Calix Vamos con Zul y Calix Gracias a Picosas Gracias a...